Tengo a cantar este golpe que un amigo me mandó Tengo a cantar este golpe que un amigo me mandó Pa' que mañana o pasado haga lo mejor que yo Pa' que mañana o pasado haga lo mejor que yo Porque soy morenito, yo me voy a lo baile porque, porque soy morenito Yo me voy a lo baile a robar corazones Que me manda mi padre Que me manda, me manda Que me manda mi padre Los ojos en mi morena Los ojos en mi morena Los ojos en mi morena Que se parecen al cielo cuando se apartan las nubes Que se parecen al cielo cuando se apartan las nubes Yo no sé si así sería Yo no sé si así será Yo no sé si así sería Yo no sé si así será Que el tigre marcará la huella antes de preparar la misa Que el tigre marcará la huella antes de preparar la misa Porque soy morenito Yo me voy a lo baile porque, porque soy morenito Yo me voy a lo baile a robar corazones Que me manda mi padre Que me manda, me manda Que me manda mi padre Los ojos en mi morena Los ojos en mi morena Los ojos en mi morena Que se parecen al cielo cuando se apartan las nubes Que se parecen al cielo cuando se apartan las nubes Al gusto le gusta el gusto Al gusto le gusto yo Al gusto le gusta el gusto Al gusto le busco yo A quien no le gusta el paráfaro Tampoco le busco yo A quien no le gusta el paráfaro Tampoco le busco yo Porque soy morenito Yo me voy a los bailes Porque, porque soy morenito Yo me voy a los bailes A robar corazones Que me manda mi padre Que me manda, me manda Que me manda mi padre Los ojos de mi morena Los ojos de mi morena Los ojos de mi morena Que se parecen al cielo Cuando se apartan las nubes Que se parecen al cielo Cuando se apartan las nubes Gracias.